¿Qué pasa cuando se se llama? Habla de esto solamente las tómalas. ¿Pero tú no me enseñas? ¡Pero cuéntame! ¡Ahí ya he escuchado! ¡Ay qué buena música! ¡Ya sé! ¡Ay qué buena! ¡Ay qué ventaco! Oye, pues sí, ponemos la música. Empezamos todos ahí. ¿Y? ¿No has de cansar de gritar? Sí, sí, sí. No, espera, espera. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, espérate, espérate. Espérate, espérate. Vamos a cantarle de peli. No, espera, espera. No, espera, 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 espera. O que está sucediendo? No, espera, 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 espera. No, espera, 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 espera. A 18 años 20 años 20 años 20 años de la ciudad. ¿Qué es el hombre de esa casa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!